en este vídeo vamos a ver cómo solicitar una licencia ingreso al sistema entonces con mi id la contraseña asignada en mi caso selecciona el rol recuerden que la mayoría de ustedes van a tener este rol pero asignado en esta zona tengo cuatro tipos de licencia que puedo solicitar si licencia médica administrativa por maternidad o accidente de trabajo vamos a solicitar una licencia médica acá tengo la barra de tiempo donde me dicen qué situación está esta solicitud y vamos a en este caso una enfermedad corta esta es la fecha de inicio y por una duración de siete días el sistema calcula la fecha de terminación de la licencia vamos a ingresar ahora el médico ya sea por nombre o por matrícula que firma el certificado médico vamos a subir acá una foto del certificado médico guardo y envío la solicitud de licencia médica el estado ahora está pendiente de revisión por medicina del trabajo si vuelvo al escritorio voy a ver acá que esta es la licencia que acabo de solicitar en el estado pendiente de revisión si quisiera solicitar una licencia administrativa es similar eso es el motivo la diferencia con la licencia médica es que acá tengo que seleccionar el cargo si mientras las licencias médicas son para todos los cargos en el periodo ingresado las licencias administrativas se puede seleccionar un cargo entonces acá selecciono un cargo agrego ese cargo y simplemente en guardar enviar ahí se produce la solicitud de esta licencia administrativa más y y y y Gracias por ver el video.